¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Foragor y bienvenidos a... Pokémon Platino, Navidad Loque. Bienvenidos, chicos, a lo que puede ser el último episodio. Nunca se sabe. Hoy se viene combate contra Helio, se viene... Giratina, se viene el mundo de distorsión y la octava medalla. Para dejar todo finiquitado para ir a la... Calle Victoria y la Liga Pokémon Finiquitar el juego. Estamos ahora mismo, no diría en la recta final, pero sí en la última cu... En la última vuelta, por así decirlo. Vamos para allá. La cadena roja formará con los cristales de los tres Pokémon de los lagos. Y esto, la cadena roja que dupliqué, gracias a la tecnología. Con estas cadenas rojas conseguiré abrir el portal a otra dimensión. Os ordeno que liberéis vuestro poder para mí. Y ahí está. Se viene, ¿eh? Se viene, chat. ¡Dialga! Muchas gracias, muchas gracias a todos los suscriptores. Faltan 33 suscriptores para los 7000 actuales. Lo cual, ¡buah! ¡Dialga el Pokémon Mítico Señor del Tiempo! Y el otro. ¡Palkia el Pokémon Mítico Señor del Espacio y las Dimensiones! ¡Diax! Espectacular, Mavois. ¡Dialga y Palkia! ¡Diamante Perla! Esperado este momento tanto tiempo... ¡Dialga y Palkia! Una doble espiral de tiempo y espacio da forma a este mundo. ¡Oh, mamá! Ahí está... Azelf, Uxi, ¿no? Uxi, Mesprit... Y Azelf. Tendría que haber esperado algo así. Uxi, el ser de la sabiduría. Azelf, el ser de la voluntad. Y Mesprit, el ser de la emoción. Han venido los Pokémon a proteger Sino, Patético e Inútil. Patético e Inútil, perdón. Hacen falta los tres. Los tres Pokémon de los lagos que simbolizan el espíritu. Para dar equilibrio a los Pokémon dueños. Del tiempo y del espacio. Pero no pueden mantener el equilibrio contra dos. No hace tanto Dialgo como el Palkia. Se hallan aquí. Han venido en vano para darle dramatismo sin sentido a todo esto. Bueno, Roberto. Te has entrometido constantemente en mis planes. Pero te perdono. Oh, mamá. Oh, mamá. Después de todo, ningún espíritu perdurará cuando termine. Todo espíritu desaparecerá totalmente. Quedarán desarraigados. De ti. De tus Pokémon. De aquellos que te importan. Ha llegado la hora. Mis sueños serán realidad. ¿Qué es esta presión que siento? ¿Hay algo... enfurecido? Oh, mamá. Oh, mamá. Espectacular. Espectacular, loco. Qué interesante. Así que hay un Pokémon que solo puede aparecer como Sombra. Dios. Da igual. Es un esfuerzo imprudente y estúpido. Yo ya he aprovechado los poderes de Dialga y Palkia. ¡Joelio! ¡No te lo debéis! Joder, me asusta un poco, en verdad. ¡No! Puzzle pepega ahora, ¿eh? Siento haber tardado tanto. Creo que al final, al fin, he encontrado las respuestas estudiando los mitos. Cuando se creó este mundo, aparecieron Dialga y Palkia. Parece que al mismo tiempo apareció otro Pokémon. Uno con tanto poder como Dialga y Palkia. Pero también uno cuyo nombre no debería pronunciarse. ¡Gi-Voldemort! ¿Te imaginas? Se dicen que se esconde en otro mundo. Un mundo que se haya en el lado opuesto al nuestro. Eso era la Sombra. Tiene que haber sido Giratina. Las columnas se distorsionan. Se debe a ese portal. Nos ha conectado con el otro mundo. No se sella. La distorsión se extenderá sino y más allá. Nuestro mundo será destruido. ¡Vamos! ¡Tenemos que dar caza a Helio! ¡Sí! ¡Debemos darnos prisa! Se viene, chicos. Oh my god. Oh my god. ¡Este lugar! No lo notas. Aquí no hay ningún Pokémon. El tiempo no fluye y el espacio no es estable. Un mundo donde se rompen las reglas. Un espacio que podría describirse como... Mundo Distorsión. Vamos a buscar a Giratina. Lo necesitamos para que la... Para que la distorsión no llegara con una lanza. Oh mamá. ¡Ese era! ¡Gi-Ratina! ¡Debemos darnos prisa! Si no hacemos algo pronto en la distorsión, no solo engullirá nuestro mundo, sino aplastará el mundo de distorsión. Oh mamá. El nether. Es el nether, ¿verdad? Un poco sí. Un poco movida, ¿eh? También te digo. Esto es una fumada. Pero guau, ¿eh? Pero guau fumada, ¿eh? Este bloque de roca. Parece moverse si pesas en un punto determinado. Aquí. Oh, el en. Es más bien el en. Más que el nether. Y pensar que el speedrun con dos ligas está en 4 horas 57 minutos. ¿Cómo lo hacen XD? Ya ves. ¿Logaremos ver a Giratina si seguimos bajando? En el mundo de distorsión, ¿se viaja realmente hacia abajo? Vaya PGE, bro. Madre de Dios. Vamos. Vale, había puzle aquí. Mira, ojo que se viene. ¡Piii! Vale. Toma. ¡Oh, Matrix! ¿Esto cómo lo van a hacer en los remakes, tío? No tengo ni idea. Seguro que no hay ni remakes. O sea, no remakes. Seguro que no está ni el mundo de distorsión en los remakes. Seguro, vamos. Me la juego, ¿eh? Si me la tengo que jugar, me la juego a que no hay esto, ¿eh? Vale, ¿y ahora? Es que no tengo ni idea de dónde tengo que ir ahora, ¿eh? ¿Para allá? ¿Cómo? ¿No es para ningún lado? ¿Por aquí? ¿Por allí? Vamos. La leyenda de Giratina ha caído en el olvido. Se te pararon a unos pocos. Relataba la existencia de un mundo al otro lado de nuestro este mundo. ¿Por qué existe este mundo? ¿Por qué está aquí solo Giratina? Hay tantas cosas en explicación, pero tenemos cosas que hacer. Será mejor que nos separemos. Tenemos que encontrar el camino correcto. Vale, es por aquí. ¿Vale? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Folita, por favor, no me ignores como los últimos seis meses. For la cry, for la cry. Alex, voy a tardar por el Prime. Bienvenido. Vamos. Es que estoy yendo, pero libre albedrío totalmente, ¿eh? Me cago en la cona. No se ponéis. Ya dos meses, Folita, el primero me ignoraste y este seguramente que también. Pero chat, joder, que tampoco hoy no lo tanto, coño. Va y salva, muchas gracias por el Prime. ¿Por dónde coño hay que ir, tío? ¿Por qué? Uy, creo que es por aquí, ¿eh? Sí, 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 sí. ¡Oh! No, no, todavía no, ¿no? El Pokémon de la sombra no está aquí. Me he abandonado y he desaparecido, parece que siga bajando. Sabrá que lo has decir fecha solo con entrometerse en mi plan. Por cierto, ¿sabes lo que son los genes? Sí. Si dices la verdad, me acabas de impresionar. Los genes pueden considerarse los planos de toda forma de vida. Eso también incluye a los humanos y los Pokémon. Los genes se encuentran en una secuencia de ADN. Este se forma con dos cadenas de características complementarias que forman una espiral. Si una de ellas se rompiera y la otra podría replicarla. Ninguna de las dos puede existir sin su cadena complementaria. Entiendes hacia dónde quiero ir a parar con todo esto, ¿verdad? Este mundo es muy especial, el tiempo no fluye, el espacio no es estable. Aquí solo vive ese Pokémon de las sombras. Este mundo es lo contrario al nuestro, que es el que deseo cambiar. Es como las dos cadenas que forman una secuencia de ADN. Ambos mundos deben hallarse en equilibrio para seguir existiendo. Sin el uno, el otro no puede existir. El Pokémon de las sombras debe de jugar algún papel en ese equilibrio. Por eso se habrá entrometido y me habrá traído hasta aquí. El Pokémon de las sombras debe de haber creado ese extraimundo. Le ha debido de molestar mi intento de cambiar nuestro mundo y lo he impedido. Pero todo esto es irrelevante. Es irrelevante. Lo que importa es vencer a ese Pokémon y hacer que este mundo desaparezca. No permitiré que vuelva a entrometerse en mis planes. Cuando haya desaparecido, ninguno de los dos mundos podrá volver a su estado original. Vámonos. Vale. Ahora es aquí lo de la mierda esta. Esto es una fumada gorda. Esto es una fumada. Esto es patrolear. Esto es tocho, ¿eh? O sea... Por aquí no puedes saltar, así que tiene que ser derecha. Ya estamos en la recta final. Folita habrá roleido después del lock. Viva Herbetti. Me cago en Dios. Pidiendo el roll. Estáis pidiendo roll. Aún queda mucho, ¿eh? O sea, bueno, no mucho, pero queda... Cuidado, ¿eh? Levelé al 48. Vale, ¿está Uxie? ¿Qué me está diciendo Uxie? Que tengo que tirar la roca para abajo, ¿no? Tira la roca para abajo. ¿Y si aquí voy sin un Pokémon con fuerza, qué hago? Imagínate. ¿Ojo? ¿Ojo? Nah. Nah, sabemos que no. En el remake de Cuarta Gen no habrá mundo distorsión como no hubo frente de batalla. en Rosa. Sí, seguramente, seguramente. Vale, a ver, ahora que me enteré yo. ¿Era para arriba, puede ser? Aquí está la Cinti. Y aquí tengo que meter las putas rocas, ¿verdad? Tenía que meter las rocas en esos agujeros o algo así, ¿era? A ver, me está diciendo que lo tengo que meter aquí, ¿no? Vale. Uno hecho. Y ahora... ¿Cómo voy al otro lado? ¿Hay una roca ahí? ¿Cómo voy a ese... ¿Ahí? ¿Cómo voy a ese lado? Bajando. ¿Por aquí? Tiene que haber un momento para subir. Alguna subida tiene que haber aquí, ¿eh? ¿Cómo llego ahí? Es un poco puto lío esto, ¿eh? En el remake de Cuarta Gen, el mundo distorsión será un DLC a una modica suma de 30 dólares. Vale. Venga, que lo tire. Voy, 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 requena, voy, requena. Estamos a 30 subs. 30 subs. De... Las 7000. Descargamos. Yo creo que este va a ser el equipo definitivo, posiblemente, ¿eh? Ánimo, campeón. Te queremos. Un saludito desde el sótano de Pixelmon. Vamos. Vamos, chicos. Y ahora para abajo, ¿no? A ver, en verdad es un puzzle de 5 años. O sea, no me jodáis. Ay, Dios. ¡Oh! ¡Ojo, Uzi ha regalado 5 subs! ¡Qué grande! ¡Muchas gracias, Uzi! ¡Qué grande, mamá, me voy! Todo por aquí. ¡Qué asco, tío! Esta mierda es igual que el puto En. ¿Cómo se llama él en la mierda hasta que... ¿Sabes lo que te dice? Joder. Ahí está Elio, ¿eh? Creo que estoy yendo a un sitio donde no te la quiero, ¿verdad? ¡Ay, Dios! Me estoy liando. ¡Es un lío de cojones! ¡Qué mega lío, eh! O sea, ¡qué mega lío, macho! Estoy volviendo, ¿eh? Vale, no. Ahora aquí... He tirado la roca ahí abajo. Vale. ¡Mierda! ¡He dado la vuelta pa' nada, coño! ¡Eres bobo, Folagor! ¡Me cago en la cona, macho! Vale, vale, vale. ¡Venga, coño! ¡Vamos! Vale, que me parió, chicos. ¡Qué fumada, coño! Vale, pa' abajo. Vale, ahora hay que tirar esto. Ahí. Ahí está. ¿Y ahora? ¿Cómo llego... Ahí? ¿Va, boys? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo llego al otro lado, chat? ¡Qué asco! No aguanto esto. Cago en la cona, tío. ¡Ojo, wait, otaku! ¡Animo con el lock, nene! ¿Qué pasa? Para mí siempre serás Mr. Gary Gaming, loco. ¿Cómo coño hago esto, chat? ¿Para arriba? Con Cintia. Que no, Cintia me va a decir... ¡No puedes pasar! ¡No puedes pasar! ¡Arriba a la derecha! Claro que es arriba a la derecha. ¿Pero cómo llego a la derecha? Esa es la cosa, coño. Esa es la cosa, chat. Que no sé cómo llegar arriba a la derecha. Si supiera cómo llegar arriba a la derecha, pues llegaba arriba a la derecha. Pero como no sé... Es que aquí... No sé cómo llegar al otro lado. ¿Haciendo surf? Estoy convencido de que la gente que se cree que sabe dónde es... No sabe dónde es realmente. Estoy convencido. Salta en la parte de la derecha de la plataforma. ¿Sí puedo dar a saltar a la derecha? Que sí. Pero me explicas... Me explicas, amigo de la metalurgia, en plan... ¿Cuándo hago eso? ¿Cuándo salto a la derecha de la plataforma? Es que no puedo saltar a la derecha de la plataforma aquí. No puedo, no puedo saltar a la derecha de la plataforma. Para un momento T cuando subes no tienes que saltar el cosito. Cuando ese es para Abjao, se genera un... Escalón que te permite pasar del lado. Este pool es una mierda, chicos. Definitivamente. Esto es una puta mierda, chicos. Esto no vale para nada. Esto es una mierda. O sea, no hay más. Abajo, ¿dónde has tirado la primera piedra? ¿Hay que dar la vuelta otra vez? Me pega, tío. Lo siento mucho, tío. A ver, ¿ahora? 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 ¿Desde abajo? No me jodas. ¿Tengo que dar la vuelta otra vez? No me jodas. Antes de saltar. ¿Pero qué me estás contando? A ver, chicos. Llevo 12 horas de directo más 8 ahora, ¿eh? O sea, respeto. Me dan ganas de pegarme un tiro en los cojones, ¿verdad? A este paso mañana hay otro 12 horas. Míralo por el lado bueno si te quedas ahí para siempre y no pierdes el lock. ¿Verdad? Vale, a ver. A ver, chicos. ¿Aquí qué? Me estás haciendo comprar, bit. Escúchame cuando pasas las plantas y subes a la plataforma. Salta a la plataforma y abajo ahí está el camino. ¡Bajo! ¡Bajo! ¿Y ahora? ¿Y ahora? Es que, chicos. Chicos, de verdad, ¿eh? Pero si estaba aquí este pibe hace un momento, ¿no? Chicos, claro, es que es una mierda. Es una mierda. Sí, es que es normal, ¿sabes? O sea, ¿qué decir? Si no pones la... Es que, claro, es que... O sea... O sea... Farme atención, por favor. Vamos. Vale. Con paciencia y saliva el folita llegará a la liga. Buenas noches. 300 bits me hiciste comprar, pero así te queremos este juego me los he de memoria. Así que escuchame cuando te dono 100 bits QL y A-O. Q-L-I-A-O. Q-L-I-A-O. Vale, ahora sí, ¿no? Vamos. Lo que no sabe el chat es para que el capítulo dure una hora como en toda la serie, como sé. Nota que no saben de Stone K-E-S. Qué tontos sois, tío. Qué tontos sois. Vale, eh... Chicos. Ya está, Yiradina está ahí delante. Nivel. 46. Si llega el momento que ya lo nivele, dará un poco igual. ¿Qué coño hago leveleando a este hijo de puta? Vamos. Vamos con... Dragonite, el primero. No voy a poner a todos al 48, chicos. Porque él no tiene todos al 48. Así que ya estabas aquí. ¿Por qué deseas cambiar el mundo? Si tanto odias nuestro mundo, deberías irte solo a algún sitio. Buscate un lugar donde vivir sin tener que ver a más gente. ¿Por qué esconderme del mundo y esperar calladito? Libraré al mundo de eso tan impreciso e incompleto que llamamos espíritu. Al librarnos de él, nuestro mundo podrá ser perfecto. Esa es mi justicia. Nadie podrá entrometerse. Por el CPM de diciembre, lo que sea. Vámonos. No pienso perder. No contra ese Pokémon de las sombras. No en un mundo sin valor. ¡Pelea contra Helio! Todo el día esperando. ¡Se viene! ¡Hola! ¡Vamos, WALM! ¡Uf! 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 ¡Vamos a cambiar! ¡Vamos a cambiar! ¡Lo voy a hacer en Vite! ¡Vamos a cambiar de Pokémon! ¡Reflejo! ¡Uf! ¡Vale, Spora! ¡Reflejo puede ser un problema en verdad, eh! ¡Reflejo puede ser un problema en verdad! ¡Vale! ¡Surf! ¡Me sirve! ¡Me sirve! ¡Me sirve! ¡Me sirve! ¡Me sirve! ¡Me sirve! ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! ¡Vale! ¡Sigue dormido! ¿Vale? ¡Lo tenemos! ¡Pero tenemos un reflejo también! ¡Eso puede ser un problema, eh! ¡Eso puede ser un puto problema, chicos! ¡Vale, vamos, Wayne, fuera! ¡Ok! 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 ¡Nametales! ¡Seguimos! ¡Seguimos luchando! ¡Surf! ¡Onda certera! ¡Lo falla! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Va, va, va! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡No muere, no muere! ¿Reflejo ya no funciona? ¡Surf! ¡Onda certera! ¡Golpea! ¡Pero no me va a quitar demasiado! ¡No me debe de quitar demasiado! ¡No me debe de quitar! ¡Vale! ¡Surf! ¡Para tu casa! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale! GameTales, muerto, muerto ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Me sirve, me sirve! ¡Me sirve mucho, me sirve mucho, chicos! ¡Me sirve mucho, chicos! ¡Jan Mega! ¡Vale, Carloco! Carloco, es bicho Pinta bien, ¿eh? ¿Nivel? Vale, al 6 ¡Es mi digno! ¡Psychico! Vale ¡Envite y higneo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sí, Carloco! ¡Vale, Carloco! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¿Me curo? ¡Le quedan dos! Alan, suba al 48 ¿Me sirve? Delcati Alan Vamos con Alan Delcati es malo Delcati es malo Danza Danza Dragón Danza Dragón Teniendo un 55% de precisión, ¿eh? 55% de precisión Es acojonante Pero esta vez no voy a jugar a ser Dios Vaya Tania A Alan Vaya Tania a Alan Vaya a Tania a Alan Golpe Cabeza Aguanta bien Bueno, eso de que aguanta bien La puta de oro se la aguanta bien, ¿eh? Estoy a golpe de crítico Creo que no Oh, sí, sí que estoy, ¿eh? No, no ¿Sí? Sí, sí ¡Hostia puta! Pero como quita tanto este Pokémon ¿Cómo quita tanto sin crítico? ¿Cómo? ¿What the fuck? Tiene potencia No me jodas ¡Para, para, para! Debe tener potencia o normalidad Soy más rápido ¿Soy más rápido? Duda folana Soy más rápido, chicos ¿Era más rápido, Joza? Y Cisota Eh... Enebit no aguanta, ¿eh? Enebit no aguanta Tiene 67 de defensa ¿Aguanto con una defensa X? No sé si aguanto con una defensa X, ¿eh? Me ha quitado Eh... 60 y... 66 44 Sí lo aguanto Sí lo aguanto, chicos Sí lo aguanto ¿Quiénes son los chicos con un ataúd bailando detrás tuya? ¡Cállate la puta boca, coño! Al Kallax, joder Da igual, no sirve, ¿eh? Seguimos igual Seguimos en las mismas Seguimos en las mismas, chicos Necesito saber si soy más rápido o no, chicos Necesito saber si soy más rápido o no Lo necesito saber Carloco, tío 107 de defensa Del Kati Un momento Del Kati Del Kati, chicos ¿Cuánto tiene? Eh... Tiene 90 base de velocidad Hasta la sexta generación era 70 Vale, tiene 70 De 70 ¿Y Sidra? 85 Somos más rápidos Vale Una defensa X Una defensa X No me debe de matar Del Kati tiene 90 Y Sidra 85 No, no Del Kati tiene 70 Del Kati tiene 70 Vale ¡Aguántalo por la puta madre que te parió! ¡Aguántalo! ¡Aguántalo! La matemática fuera no puede parar ¡No me hagas crítico! ¡No me hagas crítico! ¡No me hagas crítico! ¡No puedes! ¡No puedes! Vale Relajo Vamos Vamos Que no hagas crítico No hagas crítico No hagas crítico No hagas crítico No lo hagas ¡No lo hagas! Cuantos golpecabezas son? Relajo No hagas crítico, no hagas crítico No hagas crítico, no hagas crítico No hagas crítico, no hagas crítico No hagas crítico, no hagas crítico, no hagas crítico, no hagas crítico, no hagas crítico De 88 a 43, me cago en Dios, otra vez se ha quitado Puta, mierda Relajo, no hagas crítico No hagas crítico, no hagas crítico, no hagas crítico No hagas crítico, no hagas crítico, no hagas crítico No hagas crítico, no hagas crítico No puedo hacer crítico ahora No va a hacer crítico, vale, vale, vale ¡BRECHO NEGRO! ¡Sí! Por el nivel que tienen ambos le sacas 10 puntos de velocidad Vamos, vamos Vale, relajo Relajo Hostia, chicos Se me sale el corazón, ¿eh? Se me sale el corazón Corte vacío Corte vacío Pero, tío, qué vergüenza de Pokémon Eres una puta vergüenza de Pokémon Tú Eres una vergüenza, tío Eres una vergüenza de Pokémon, loco Eres una vergüenza de Pokémon, ¿eh? No hagas crítico No hagas crítico No hagas crítico ¡No! No me lo creo No me lo creo Brecha negra Vale Relajo Se despierta, canto Brecha negra Vamos, golpea todo el rato Brecha negra, chicos No voy a hacer defensa X Porque, aunque me haga crítico Todas las defensas X que me he puesto Dan igual Él me mata de un crítico O sea, él me mata de un crítico Me mata de un crítico, ¿eh? Corte vacío Crítico ¡Panunk! ¡Un PS! ¡Un PS! ¡Un PS! Vale, se acabó No tengo cortes vacíos No tengo cortes vacíos Se puede Le queda un Pokémon Le queda un Pokémon Un Pokémon Uno Uno Un Pokémon le queda, chicos Eneviz 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 puede Sí, es un puto corazón Es un Folalove Es un Folalove en el chat, chicos Es un puto Folalove Es un puto Folalove Vale Vale Vale, joder Vale, joder Vale, joder Cosquillas Y fuerza Y esto se ha Acabado ¡Vamos! 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 ¡Vamos, joder! Vamos a por la octava medalla A tomar por el culo Octava medalla, chicos Octava medalla Octava medalla No creas que puedes vencer Ni capturar a ese Pokémon Este extraño mundo No es sino ese mismo No sé No sé qué dice Si lo vences o lo capturas No sé qué dice De acuerdo a lo que te da Ya, lo voy a hacer En vez de arreglar el mundo Vas a destruirlo por mí Hazlo, recoge el testigo de mi obra Ahí está tu puta casa Tilteado, estás tilteado, ¿verdad? Yo también estoy tilteado, chicos Me cago en la cona Me cago en la cona Madre de Dios Todos los Pokémon y las personas Nacieron para tener un papel Fundamental en el mundo Estoy convencida de ello Giratina no dejará de existir Este mundo de discusión No desaparecerá Ni tampoco el nuestro Vamos con Giratina Uy, debería hacer algo Entre sus infatigables Pokémon Vale, me cura los Pokémon Me sirve Me sirve, chicos Me sirve Vamos Giratina es tan fuerecido Porque los dos mundos Están en peligro Ha fusionado el mundo Distorsión y nuestro mundo En la columna lanza Por eso está distorsionando Ambos mundos Porque no hay nada que temer Venza a Giratina Y muestra el fuerte vínculo Que te una a tus Pokémon Puedes demostrarle Cuanto deseas Que se una a ti Si logras cualquiera De las dos cosas Giratina lo comprenderá La distorsión de los mundos Cesará Vámonos Vámonos Eh Master ¿Será random? Yo creo que no, eh ¿Es random esto? ¿Chat? 17 Suscriptores Para los 7000 Le mao Quiero ver esos 7000 ahí Es que los quiero ver, eh Ahí está chat Ahí está chat Ahí está chat Giratina observa En silencio, Roberto Vas topo, bro ¿Te imaginas? Vámonos Vámonos Que Pokémon es Es Giratina Como hubieras perdido Te cortábamos los huevos Cago en la cona, tío Master Vale ¡Ojo a Adri Ha regalado Diez subs! El nombre De este Pokémon Va a ser No otro Que El señor Y editor Requena Requena, amigos Requena Corazones en el chat Por el que ha estado aquí Un amigo Más que editor Requena Ahí está Giratina parece habernos comprendido Ese Pokémon Has capturado Ese Pokémon De las sombras Eso significa que este mundo irracional Seguirá existiendo Me sería imposible Entre onces Crear un mundo nuevo Aunque forjar a cadenas rojas Nuevas No se puede crear un mundo nuevo ¿Por qué? ¿Por qué te empujas a proteger ambos mundos? ¿Tanto te importa algo tan ambiguo Imperfecto como el espíritu? El lugar en el que vivimos El tiempo durante el que vivimos Los idiomas que hablamos Todos somos diferentes Pero la presencia de Pokémon Nos une Compartimos nuestra vida Con los Pokémon Y nuestra felicidad es mayor Gracias a su compañía Por eso podemos luchar E intercambiarnos Con quien queramos Silencio Basta de tonterías Así es como justificas La importancia del espíritu Eso solo es un otro engaño De los humanos Para pensar que son felices Los sentimientos que me destrozan Rabia, odio, frustración Esos horribles sentimientos Surgen por culpa De mi espíritu imperfecto Ya basta Nunca nos pondremos de acuerdo Os prometo una cosa Desentrañaré los secretos del mundo Con tales conocimientos Crearé mi mundo perfecto y completo Un día os despertaréis En un mundo creado por mí Un mundo sin espíritu Ala A tu puta casa Vámonos Al haber tristeza Podemos sentir alegría Cuando hay rica Nace la compasión Volamos a casa El portal en el que se encontraba Giratina Debería llevarnos de vuelta A nuestro mundo Según la leyenda Giratina estaba Al otro lado de nuestro mundo Es de lógica que tenga Un vínculo con el otro lado Vámonos Cinco subs Chicos Cinco subs Por los siete mil ¿Este lugar? Esto es nueva ruta Es la fuente despedida Dicen que de alguna manera Conducer más allá También se decía Que Giratina vivía En un mundo Que se haya en el otro lado Puesto al nuestro Uy lo siento mucho Que maleducada soy Roberto eres increíble Es una pasada que monternas Roberto déjame darte las gracias En nombre de Sino Ay es verdad Tienes que ir corriendo A contarse al profesor Serval Estaba muy preocupado por ti Deberías hacerle una visita En su laboratorio Vale laboratorio chicos Pero aquí hay Pokémon de ruta Aquí hay Pokémon de ruta Pokémon de ruta chicos Kami acaba de regalar Diez subs Acabamos de llegar A siete mil suscriptores chicos Nuevo techo en el canal Nuevo techo en el canal Nuevo techo en el canal De 27 de noviembre A 27 de diciembre Siete mil suscriptores Nuevo techo en el canal Increíble Increíble Voy a ponerlo en Twitter Voy a ponerlo en Twitter Voy a ponerlo en Twitter Esto es una puta locura Lo voy a poner Es increíble Es increíble chicos Muchas gracias Es una puta locura chicos Siete mil Dios mío Madre mía Madre mía chicos No tengo palabras Muchas gracias chicos CTV33 CTV33 Arroba CTV33 TMI Twitch TV TV PR VMSG Almohadilla Folagor Life Son 1 7 mil 7 subs ahora mismo. Acabo de poner un puto tuit. Contigo hasta el final, Folagoro Folalo. Vamos. Pokémon de ruta. El Pokémon de ruta se va a llamar Folano, ¿eh? Se va a llamar 7000 Fol... ¿Moltres? ¿Moltres? ¡Dialaga! 970.000 followers. What the fuck? Sí, también 970.000 seguidores. No cuenta. Un añito con Folita, 7 M.I.L. Folagor, 7 M.I.L. No cuenta, no cuenta, no cuenta, no cuenta. ¡Daxter el genio ha regalado también 5 subs! ¡Qué grande! ¡Machop! Bueno. ¡Machop se va a llamar 7000 Folano! ¡Ojo! Puede evolucionar, ¿eh? Y evoluciona uno que no sabemos quién es, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. Cuidado, ¿eh? Espora, chicos. Venga. Vamos, 2... ¡Tres! Pa' dentro. Pa' dentro. Evoluciona, evoluciona. Sí, 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 Simbae. Evoluciona este macho, Pechat. 7K. Un buen Pokémon. 7000 personas en el sótano, chicos. A ver qué hay aquí arriba. Aquí hay una ruta también, ¿no? Ah, no. Pero aquí no había otra ruta o algo así. Me suena, ¿no? De que aquí había una ruta o algo así. ¡Gloom! Pues menos mal que me ha sacado macho. ¿Aquí no había otra ruta o algo así? ¡Manafi! ¡Dios! Se viene un Garchomp. ¡Vía manantial! ¿Y esto? ¡Fuente de despedida! ¡Nueva ruta! ¡Menuda puta mierda de ruta! No se puede atrapar en esa, chicos. Lamentable, macho. Lamentable. A ver, eh... Hay que ir a Puebla Arena, creo, ¿no? Puebla Arena. ¿Por qué hay que hablar con este tío? Con el viejo. ¡Nicomedes! ¡Nicomedes! ¡Roberto, has vuelto! Me has dejado de piedra. Lo has conseguido. Lo has conseguido, de verdad. Nunca en mis 70 años... 60 años, perdón. Debido, había sentido una emoción parecida. El profesor hizo un montón de indagaciones cuando te fuiste. Estaba muy preocupado por ti, Roberto. Se puso en contacto con conocidos en busca de ayuda y... Me alegro de ver que estás bien y de que estés de vuelta, Roberto. ¡Ay, sí! Ahí es algo que quería decirte. Los tres Pokémon de los lagos parecen haber vuelto a casa. Bueno, cuéntame, ¿qué tal te van las cosas? ¿Y la Pokédex? 115 en total. ¿Y el número de medallas? Muy bien. Si ya tienes 7, solo te queda la del gimnasio marino. Impresiona ver lo lejos que has llegado. ¿Por qué no intentas conseguirla? ¿Y por qué no ir a por la liga Pokémon? Eso ampliará tus horizontes. Mucho más que cualquier otra cosa. Por no decir las oportunidades que tendrás que ver para ver más Pokémon. Venga, va. Vamos a darle. Vamos a darle, chicos. Ahora ya todo va... Todo va en línea recta ya, ¿eh? ¡Vámonos! Pero primero... Pero primero vamos a ver quién es ese maldito macho. ¿Qué Pokémon será ese macho, chat? ¿Qué Pokémon será ese macho? Vamos a ver qué es. 7K Folanos. A ver, vamos a ver qué... Por cierto, vamos a ver... Joder, ha atrapado esto. Eh, qué requena que tiene. ¡Para rayos! ¡Dios! Pedrada, chaval. Lanzamugre. Tocho, ¿eh? Un mes para el año. Mucha suerte, Fola. Esto lo ganas tres. Bueno, Algamax. Con Algamax en el equipo creo que no hemos perdido nunca una vida. Así que es como un poco el puto talismán del equipo, ¿eh? Me daría un poco de miedo, ¿eh? ¡A ver! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Superdiente. Le quita mitad de vida así, ¿eh? Quita, señuelo. ¿Quién eres, Maboa? ¿Quién eres, Maboa? ¿Quién eres, Maboa? ¿Quién eres? ¡DOR! ¡TÉ! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡De locos! ¡De locos! ¡Fora baila, amigos! ¡Fora baila, amigos! ¡Unga, unga, baile! ¡Unga, unga, baile! ¡Fora baila! ¡No me lo creo! ¡Viva baila, amigos! En esa ciudad puedes recordar Movimientos con la escama corazón Que tienes pero que... ¿Explosión habéis aprendido cabrones? Antes de usarla mira los movimientos de ojos Cabrones ¿Explosión? No me lo puedo creer ¿Qué queréis? ¿Que pierda el loque cabrones? ¿Queréis que pierda el loque? Defensa a hoja Evita los problemas de estado si hace sol A ver, vamos a ver Es por 4 al hielo Es un problema eso Es por 4 al hielo Lo cual es un puto problema Es más físico que especial, no lo se ve a mirar Creo que es más físico, ¿no? 105, efectivamente Tiene mucha defensa física, eso sí es verdad A ver Aquallé, dime que sí, por favor No apto Golpecárate, dime que sí, por favor Ha aprendido, coño Hipercolmillo Es 80-90 Vendetta, castigo, esfuerzo, refuerzo, silbato Finta, brecha negra No apto Megagotar Apto, pero no renta, yo creo Se lo voy a dar por lo que le esperamos Creo que no renta, ¿eh? No tiene gran cosa, en verdad, ¿eh? Venga, va ¿Qué más le enseño, chicos? Jeje, tenemos árbol en donde vivir Los unga unga me sirve ¿Qué le enseño, chicos? Es débil a fuego Pues tierra, ¿no? Ya está el layout A ver, voy Cero vidas Ve al recordadar, mobs ¿Dónde está eso? Uy Enseñaré a no morir Vamos al siguiente gimnasio, chicos Vamos al siguiente gimnasio, ya No quiero perder más tiempo Solo a día de la noche, chicos Y recordemos que es una calle Victoria dura Como, como, como Como una buena polla De las más difíciles Espero que no pase nada raro Sinceramente Espero que no pase nada raro Hemos llegado hasta aquí Mierda Ahora no tengo tres parrocas, tío Nueva ruta Nueva ruta Nueva ruta ¿Qué es? No 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 renta No renta Voy a poner a subir en lo del Rubius Que le toca ya Y venga Chicos, es una puta mierda de Pokémon Eh... ¿Vosotros tenéis 7.000 suscriptores en Twitch? No, ¿verdad? Pues ya está Ya está Tengo razón Era una puta mierda de Pokémon Chat ¿Quién es el mejor Pokétuber del mundo? Bueno ¿Quién es el que más suscriptores tiene de Pokétuber del mundo? Yo Pues ya está Ya está Ya está No hay más No hay más No hay más Oye, chica Estaba mirando para arriba Estabas mirando para arriba Estabas mirando hacia arriba, tía No me jodas Yo que sé que te vas a mover, rubia No hay más No hay más No hay más No hay más Folagor Eres el mejor Aunque ahora no he podido estar viendo tus directos Me he pasado Vale Vale, vale Para resuscribirme a el mejor canal de todo Tweek Espero que ganes el bloque Y alguien me ¿Puede poner al día de lo que ha pasado en Forasteros en Susurro? ¿Qué ha pasado en Forasteros? Oye Me cago en mi cona, tío Me cago en la cona ya, eh Estamos volando, chicos Estamos volando Estamos ahora mismo en un Boeing 447 En un Boeing 003 Este combate doble no me apetece tenerlo Pero creo que hay un combate doble o algo así antes de entrar, eh Oye Pero ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones eres? Eso no es mierda, tío No me jodas, tío De verdad Es lamentable, tío Esta música, ¿qué? Es increíble, tío Mira pa' un lado Luego pa' otro ¿Qué me hago? Garchomp Me río en tu cara, Garchomp Ah, no me gusta esto, eh ¿Podrías mandar un saludo a mi hermano Jordi? Un saludo a tu hermano Y a ti Un saludo a Jordi Vamos, fulanos Vamos, fulanos Vamos, fulanos ¡Pam! Matamos, matalo ¿Qué coño? Ahí está Joder, ahí está 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 Cuidado, hola, eh Cuidado, eh Cuidado Cuidado Quizá tenga que ir a curar, eh Folita, hola, me podrías saludar ya tres mesesitos bien, n, 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 n Seguimos luchando Envite Igni pa' tu casa de nuevo Mis dieces Vale Ouf ¡Megacuerno! Cuidado 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 esto, eh Cuidado esto, chicos Corte vacío Para, para Para, para Para Que pare, por favor, eh Que pare, que me está aprendiendo un poco tenso, eh Esto, eh Corte vacío Corte vacío Corte vacío Corte vacío Vale Corte vacío Corte vacío Mátalo No sé si le mata, eh ¡Puta! ¡Puta! Vale Relájense Estamos bien Estamos muy bien Chat Estamos de locos De ruta Estamos, chicos De ruta Estamos de ruta Un momento Un momento Chicos Un momento Un momento Un momento Ok, chavales Vale ¿Algo más? Gigi Tengo ¿Layao Sorpresa? ¿Cómo ¿Layao Sorpresa? ¡Oh! ¡Mirad Que la hayao Fulanos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, chicos! Vale Dame un segundo Que tengo que hacer una cosa Un minuto Un minuto Tardo Tardo un puto minuto Un minuto, chicos Dame un segundo Vale Tú, 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 tú Folita, te ganaste una vida Por los 7k de subs 3-3 No me lo digas dos veces No, no, no Sabéis que no me gusta A mí hacer esas cosas Lo sabéis perfectamente, chicos Las cosas legales 100% Las cosas 100% legales A mí no me jodáis Vale 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 Ya está, chicos Se me ha quedado pillado el PC Se me ha quedado pillado el PC El Premiere Oh, mamá ¿Hola? Ay, Dios Ay Bueno, a ver Literalmente Después de los 7.000 Suscriptores Podría dar Podría dar lo que viene siendo Un Un No sé Decir Gracias a todos, chicos Sin vosotros esto sería imposible Muchas gracias Sois increíbles Guau Pero la verdad es que Bueno, estoy centrada en el bloque Mucha la por los 7.000, chicos No hay más que decir Eh Gracias a todos Gracias a todos Gracias por la casa Que me voy a comprar en 2021 Muchas gracias A ver si mantenemos los 7.000, hijos de puta Vámonos Let's go Let's go Eh, colega Tu equipo Pokémon está bien Encerrando sus Pokéballs Pero tu augura de fuerza De fortaleza te te lata Hola, siento De haberme presentado Mi nombre es Fausto Forma puerta del alto mando De la liga Pokémon Grande, Zola Porta Cuidado, eh Cuidado, eh He tenido una idea Tiene que ver contigo Y también con el líder del gimnasio Activamente he perdido el entusiasmo Porque no encuentro No lo encuentra con trincantes Que estén a las alturas Tanto aburrido Que se pasa todo el tiempo Renovando el gimnasio Un día se produjo el apagón Lo emperó Las cosas aún más ¿Sabes por dónde voy, no? ¿Por qué no le haces disfrutar De un combate tan enconado? ¿Enconado? Que le devuelva la pasión por luchar Confío en ti Venga, va Vámonos ¿Enconado? Tócate la polla Cona Routu8.000 Dijo Cona Routu8.000, locos Bueno, ya sabéis que mi sueño es Llegar a 10.000 suscriptores En plan rollo Durante dos meses seguidos En plan rollo Establecerme los 10.000 suscriptores Es muy complicado Pero bueno, yo Cada vez soy más gente aquí en Twitch Cada vez más gente tiene el Prime Entonces ¿Por qué no soñar algún día, no? Algún día Tener esos 10.000 suscriptores Estamos en camino, obviamente El mes pasado hicimos 6.500 El anterior hicimos 6.000 Este mes No sé cuántos haremos, vale No sé si haremos 7.000 este mes O sea, quiero decir Aunque ahora mismo tenga 7.000 Actuales De 1 de diciembre A A 31 de diciembre No sé cuántos llevaré A lo mejor llevaré De 1 de diciembre a 27 de diciembre A lo mejor llevaré como 5.800 O por ahí, vale Entonces ya veremos Ya veremos, chicos Venga, va ¿Dónde está el gimnasio? Aquí, ¿no? Esta ciudad es rarísima ¿No había que hacer algo aquí en el faro O algo así? ¡Una pepita! No vas a capturar Vamos a muerte ya Fola No sé si prestarás atención Pero gracias a ti Gracias a ti Por alegrarme los días Porque he pasado Por una mala época Y aquí has estado Todos los días Dedicando tu tiempo En nosotros Te quiero Folita Mereces estos 7k y más Fola Muchas gracias Muchas gracias Ay, ay, ay Yasmina Oye, ¿dónde está el gimnasio, chicos? ¿Por qué siempre tengo el puto Mimo problema en esta ciudad? Tienes que ir al faro A ver el puto faro Subamos Yo cuando vi a Yasmina ahí Se me puso la polla así de gorda Porque pensaba que me iba a ir a Yoto Pero luego Me di cuenta de que no ¿Qué pasa, Premo? Así que eres la última persona En enfrentarse al gimnasio marino Vale, me he decidido Si veo que eres muy débil Voy a desafiar a la liga Pokémon Ya he acabado de renovar el gimnasio Así que no tengo nada que hacer aquí Lo que más deseo en el mundo Es disfrutar de combates emocionantes Soy el líder de gimnasio más duro O sexino Así que voy a descargar todo mi poder Sobre ti Venga Vámonos Vámonos, loco Vámonos, chavales Vámonos, chicos A ver, ¿el gimnasio dónde está? ¿No es como por aquí? Es por aquí a la izquierda, ¿no? Al 50 como máximo Lo sé ¡Ay, ya ha regresado! Pareció más animado Creo que se ha hecho cuenta De tu fortaleza inmediatamente Seguro que está emocionadísimo Ante este combate Recuerda lo que tienes que hacer Preséntale la batalla de forma Tan tenaz que le devuelva La pasión por luchar Bueno, colega Te esperaré en la liga Pokémon Venga Fausto, por Dios Fausto, por Dios Amigo Vale Estos Me acuerdo como si fuera ayer Vale Voy a avisar a la persona En 5 minutos Vámonos Te vas al pozo Y lo sabes, Meloeta Tipo planta ¡Nop! Vamos con... Hostia, Alan Loco, ¿eh? Vamos a quitarle esto a Alan Vamos a dárselo a... Vamos a dárselo a Fulano Para que vaya ganando Para que vaya ganando, chicos Vale Vámonos Vamos, chicos Vamos, chavales ¡Clerk! ¡Ah, y me saca Gorebiz! Vamos con Hozan No me han hecho ningún ataque tipo hielo, ¿eh? En mucho tiempo, de hecho Puño meteoro y golpea De puta madre, la verdad No sé por qué he hecho picotaladro, loco ¿Por qué coño hago picotaladro en vez de Spora? Vale, ahora hay que hacer Spora 100%, ¿eh? Hay que dormirle Ese desenrollar podría haber sido un problema Podría haber sido un problema Vale, mantenemos el picotaladro Golpes, furia U2 Spora Picotaladro Como el invitado no sea Friguititi Te pego con un fuete en la cara 1 2 Picotaladro ¡No! 1 2 Me voy a cagar en la puta madre Alan Oye, puede parar de despertarse, tío Se despierta todo el rato Todo el rato se está despertando Sube, ¿qué? El ataque Plantafero ya está, ¿no? Ya está, ya está, ya está Ya está Ya está Vale Todos sabemos que es Neymar Vale, 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 vale Joder Tiene madrugador Joder, pues macho Joder La hostia puta Me tengo que ir a cagar Me tengo que ir a cagar Y encima es que está Narnia El puto gimnasio, macho En Narnia, tío Si tengo que ir a curar en cada gimnasio Madre de Dios Joder, chaval Holdi, moldi, macaloni Holdi, moldi, macaloni Vámonos Por cierto, ya de paso voy a comprar Ultras No creo que necesito muchas Pero bueno, voy a comprar 10 Y voy a comprar máximos repelentes Y 5 cuerdas subidas ¿Vale? Vámonos Pero si no pasarás de aquí Serás cabrón Hombre, a ver No sé Posiblemente el invitado Que venga Que viene Es de los que más sabe de Pokémon De todos los invitados ¿Vale? Vamos Vamos, chicos Poco a poco Sí, Viper Eh... ¿Envite? Yo creo que le puede matar de un golpe Vamos a ver si le mata Vamos a ver ¿Envite? Road, tú 6 meses Gracias, felicidades Por los 7K Y gracias a los moderadores Por estar Vamos Vamos Trabajando tan duro En estas fechas Sí, sí, Simba Octileri 6 meses Fola Envite 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 Espora Cosquillas Ha fallado Espora Ha hecho rayo confuso Creo que ha fallado Y... Fuerza Vale Vámonos 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 Fuerza Envite Envite es muy bueno Envite es muy bueno, chicos Envite es muy bueno ¡Jo! Joza Vamos flying Vamos flying Vamos flying Vamos flying ahora mismo, eh O sea Ahora mismo estamos viendo la liga Pokémon, eh La estamos viendo Surf ¿Le matas? No me lo puedo creer Vale Surf Vamos Crítico, eh Y un PS, tío Porque siempre se queda la un puto PS, tío Siempre se queda la un puto PS Siempre, tío Siempre, macho Es acojonante, tío No sé No entiendo No entiendo No entiendo O sea, no entiendo Pero bueno Vale Ahora hay que ir aquí Vamos Tienen robustez por defecto ¿A que sí? Es su pasiva, loco Es que es increíble Es increíble, tíos Don't fan Vale Con don't fan, chicos Vamos con folanos ¿Por qué no? Velocidad X Superdiente Acupresión Sube mucho su defensa Mega agotar Persecución Mega agotar Olé los folanos Olé los folanos Olé los folanos Me gusta Gustoso 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 Vale Vamos con Nebith Venga, va Quiflish Espora Cosquillas Fuerza Vale Swampert Alan Planta feroz Muerto de un golpe Vale Delivir Mr. Carlos Noob Envite Igneo Vamos Tangrow Uff No lo mata de uno, eh Creo Mantengo a Carlos No hagas nada raro Por Dios te lo pido, eh Por Dios te lo pido Mega cuerno No hagas nada raro Por Dios te lo pido Oh My god No Que no tenga nada de agua De hielo Que no tenga nada de hielo Vale Vale Vale, 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 vale Pico taladro Ya está Vale Vale, 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 vale Perfecto Me gusta Me sirve Me sirve mucho Dios mío Pero esto es una puta broma de juego ¿O qué? ¿Cuántos entrenadores hay aquí? ¿Cuántos entrenadores hay aquí? Vámonos ¿Cuántos entrenadores, tíos? Espora Surf Espora ¿Qué poca...? ¿El Jinx este tiene muchísima defensa o soy yo? O sea, lo de Jinx está siendo increíble Chupeto, muchas gracias Un añito siendo ignorado una polla No te lo crees ni tú O sea, me acuerdo de ti perfectamente decir Muchas gracias por el sub y todo O sea, vamos O sea, no me jodas Ni de coña Y lo sabes ¿Cómo? ¡Se ha bugueado! Ah, no, espera Perdón, perdón Espora Pico taladro Dios, tenía resquicio Me ha quitado un huevo ¡Cleidol! Cuidado a este Pokémon, eh Espora Crítico Vale, vale Está muy bien Vamos Espora Espora Otra vez el Pelipper, tío De los putos cojones No me jodas, tío Eres un hijo de perro, tío Vale Vale, 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 vale No he leído el Pokémon No he leído el Pokémon Mierda ¿Qué era? ¿Qué era, chicos? ¿Qué era, chicos? ¿Qué era, chicos? Górevis Vamos con los folanos Venga, agotar Me sirve Vamos, vamos, vamos Mierda Mierda Vale, hay que dar la vuelta ahora, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Ah, vale Que por los rayitos puedo pasar Vale, vale, vale Es que el 3D no es muy bueno Por favor, el Pelipper, tío Salen como ratas Como ratas Y espérate Que ese Staraptor es un problema Ese Staraptor es un problema Vamos con Iker Creo que es lo mejor, sinceramente Es lo mejor, ¿eh? Protect Protect Seis meses ya en la familia de los ignorados El chat ha sido ignorado Otra VEEZ Lease con voz de Team Rocket Folalo No me debe de quitar demasiado esto, ¿eh? Folanos Superdiente Agarre Superdiente Vale, mitad de vida Y Vámonos Calentad que estáis saliendo aquí, ¿eh? Sí, sí Hoja afilada Me quita mierda Crítico Me cago en la puta madre Que me parió Golpecárate Dime que es crítico, por favor Golpecárate Agarre Crítico Crítico Alan Agarre Hostia Hoja afilada Soy gilip Le he dicho a Gon a AC20 Uy, a Gon Mierda Mierda Hola Hola Buenas noches Soy Nermar ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Gona? ¿Qué pasa, amigo? Gona, múntate la cara un poco para despertar GG por los 7.000 fulanos, ¿no? Sí, sí, sí Muy bien, la verdad, muchas gracias, tío Me está molando el espora loque este Está guapo Cállate la boca ¿Puedes ponerte la cámara o pasando? Pasando, pasando Estas horas, tío Vale, vale, estas horas, tío 10 y media de la noche, yo qué sé Yo he apagado stream hace un rato Bueno, yo, bueno, lo encendí ayer Que tú vives aquí Madre de Dios Madre de Dios ¿Estás preparado? Ojo a ese cambio Con hoja afilada Y huevos de corbata Bueno, llevo un poco huevos de corbata No sé cuánto llevas viéndolo Otro meses con el folieta ¿Qué he terminado yo? Stream, que te quedaba en cero vida ¿Has visto el mundo distorsión? No, no, no Había una pelea Una pelea Uy, una pelea, madre mía No sé qué digo ya Una pelea antes de Antes de entrar Que era un combate doble que ha sido Pero de infarto De tener el corazón lo tenía No sé, a lo mejor a 180 pulsaciones O sea, jodido, ¿eh? Bueno, pero ya lo tiene rodadito, ¿eh? Yo veo al equipo sólido con esporas y tal Ya, bueno, lo que pasa es que hay cero vidas, ¿sabes? Ese es el problema Yo entonces Cualquier tonta Cualquier crítico O movida rara Efectivamente me puede reventar Bueno Bueno La incertidumbre, ¿no? La emoción Al menos la gente se lo vivirá con intensidad, ¿no? Que eso es lo bueno Es lo bueno, bueno Vamos a vivirlo con intensidad, Gona Porque Tóca a ti, ¿eh? No sé si eres consciente Creo que estás como diciendo Bueno Fola, te toca el marrón No, no El marrón lo tienes también ahora, ¿eh? Me toca a mí Bueno, ya verás No, no, pero bueno Ha estado ante Rubius Ha perdido al Ritz No sé si has visto ese meme Sí, sí, sí Lo he visto Matando al admin Feo Ha matado al admin Fperma Bueno, ya sabes Madre mía Bueno, por el meme ha merecido la pena Yo creo perder una vida Por el meme Bueno, ha merecido la pena Sí Gano el bloque Si no gano el bloque A mí no me ha merecido la pena, ¿eh? Ya, verdad, verdad Bueno, a ver Yo qué sé 7.000 folanos Yo creo que merece la pena Además, la gente se le está partiendo La polla Porque estoy viendo el chat todo el rato Y se lo están gozando, amigo Sí, le está gustando a la gente Oye, chicos ¿Qué tengo que hacer ahora? Espérate Que te hago Te hago compartir pantalla aquí, amigo Que luego vas a abrir un sobre de Pokémon Ah, no jodas Bien, bien, bien Me gusta Gusto 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 Vale, vale Sonido de Fuet Golpeándote la cara XD A ver ¿Cómo hago esto? Claro, tú escuchas ahora las donaciones, ¿no? Sí, sí, sí Lo estoy escuchando, sí Mola, mola, mola Gustoso Gustoso Espero no liarla Sería la hostia, ¿sabes? ¿Te imaginas? Eh, yo espero No creo No sé Ya veremos, eh Ahora te digo Hay mucho Pokémon que yo no Que yo no conozco, eh Bueno, al final es un Es un O sea, es un Un Randallok, ¿sabes? Yo voy a tirar Espora, eh Espora Bueno, a ver El nivel máximo del líder está al nivel 50 Entonces Nivel 50, o sea Voy a subir a A A los folanos Y a Hozen al 50 A Carloco al 48 Y los demás Bueno, los demás al 40 Y Enebit Enebit está poderoso ¿No le vas a subir? Enebit va fuerte también, eh Está siendo una sorpresa gorda Hombre, con lo de las cosquillitas y la fuerza Cuidado que te vuela la gente Ráfaga Basurilla eso, ¿no? Me gusta Yo veo el Espora Loque Victoria Con el Espora Es que con Espora todo Es bonito, gente Es bonito Bueno, hasta que Hasta que no es bonito Se despierta en primer turno Hasta que no es bonito Es que Cuidado, eh No lo veo del todo claro, eh Lo del Espora Loque Bueno Estoy subiendo A ver qué pasa, ¿no? Bueno, ¿tú conoces a todos? ¿A otros Pokémon? ¿El qué? ¿Los conoces a todos? ¿A los del equipo, sí? ¿Me sabéis decir el tipo de todos los Pokémon? Pues probablemente no Vamos a ello Espera, espera, espera Es planta algo, ¿no? No le das el chat, no le das el chat, eh Vamos poco a poco A ver, este Así ven los ataques, ¿vale? Venusur es planta Planta veneno, ¿no? Planta veneno, muy bien Vale, sí Está bien Vale, sí Eh, Sidra es agua Agua algo Agua Bueno Agua dragón o agua hielo No lo sé Agua puro Mira Agua puro Ahí está, agua puro Vale, vale Dragón hay dragón Ya está No ¿No? No ¿Tiene dos tipos? ¿Dragón volador? Sí, dragón volador Ah, vale, vale En la primera era solo volador, ¿no? O sea, solo dragón, ¿no? No, siempre fue dragón volador, ¿no? Creo que sí No lo sé No lo tengo muy claro Creo que sí, creo que sí Este es Agüita Agüita psíquico O Agüita ¿Cómo Agüita psíquico? ¿Qué me estás contando? No sé, yo qué sé, tío Ahora como hay dobles tipos Agüa lucha Es verdad Agüa lucha, tío Si está tocho Las anteriores era solo agua ¿No? Las anteriores El poli huel es agua El poli huel es agua puro Y sí, ya está Vale, vale, vale Este es normal, ¿no? Normal puro, sí Sí, normal Tiene un rayo así Pero parece eléctrico Pero no ¿Y este? Sí Y este supongo que será Planta tierra Efectivamente Es planta tierra Ahí está Porque con este yo no he jugado, ¿eh? En ningún juego Bueno, tenemos Dos Pokémon que son por cuatro A una debilidad Que es el hielo Carloco es débil por cuatro Y 7k folanos también Sí Entonces estamos poco jodidos Pero bueno Vamos allá Vamos a ello Te lo dejo en tus manos Y si te va las manos Yo te puedo aconsejar Que lo voy a hacer Porque tengo cero vidas Y quiero llegar a la puta liga Pokémon Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo ¿Con qué Pokémon empezamos? Bueno, empiezas Eh... A ver Mmm... Pues N-bit, por ejemplo Aquí la mente Es normal Lo vemos No, no No me pongas jara F ya A ver Eh... ¿O qué? ¿No lo ves? A ver, el gran problema de N-bit Es que tiene buena velocidad Pero Mira las defensas 69, 73 Frente a... Pues esto Sí, buena velocidad Pues un... Bueno, es que claro No sabes que te va a caer Claro Vale, pues un Venusur Mejor Venusur Me gusta más Pero bueno, tú eliges Si tú dices N-bit N-bit No, no, venga, venga Venusur, Venusur Vale Yo te consulto Que yo no me sé las estadísticas de todos Ni he visto todo el lock entero Vale, perfecto Ok Ok, pues lees tú, eh Venga, va ¡Madre mía, hermano! Madre, qué presión Léelo, léelo Dale, dale No, no, tienes que leer tú Tienes que leer tú Ah, bueno, aspirante No es muy usual Pero algunos entrenadores Vienen a desafiarme Sin embargo Todos los combates Son muy aburridos Nunca me hacen sudar Tío, tienes voz Es que podría ser Actor de obraja Te digo, en serio, eh Sí En fin Soy Lectro El líder del gimnasio Dicen que soy el mejor líder de Sino Pero Bueno Lo mejor es acabar con esto cuanto antes Espero que seas capaz de hacer que este combate Se grave en mi memoria Vamos para allá Let's go Ay, Dios Ay, Dios Último líder ¡Vamos, chicos! Último líder antes del Gimnasio O sea, antes de la liga Pokémon Antes de la calle Victoria Tiene cuatro bichos Cacturne Cacturne Vale, este es planta siniestro Probablemente Sí Especial antes Planta siniestro Planta siniestro Vale, ¿qué tenemos con Mensur? Eh Sporata Eh ¿Cómo ves un Pico taladro así para empezar? Pues Venga Venga Pico taladro Vamos a ver Pico taladro Pico taladrito ¿Le matará? Yo creo que no No Pero le dejamos a una Sustituto ¡Sustituto! ¡Vaya perra! Cuidado Esto es un problema, en verdad Porque ahora se va a cular Mmm Sois un equipo fuerte Pero nosotros Eh Pues ¿Qué hace Danza Pluma? Consulta Eh Danza Pluma hace Baja el ataque a menos dos Al Cacturne Eh Físico, ¿no? Físico Vale, pues Pico taladro ¿Ha visto? Ahí está la hiperpoción Es un cerdo Vale, pero bueno Está bastante toca Venga, hasta luego Vamos a ver Vamos a ver Eh Solo puede usar dos, ¿no? Dos potis O Eh Solo puede usar dos potis A priori A priori Al menos en los juegos nuevos Es así No sé si en este será así Pero creo que sí Creo que sí Vale Hostia, qué tensión Vale, pues pico taladro Vamos a seguir Mantenemos el pico taladro Yo creo que sí Pico, pico Yo pienso que Si nos hace algo planta Nos la pela, ¿no? Un poquito Va a volver a hacer Si tú seguramente Ahí está Vaya perra Bueno, pues le quitamos las pociones Y así nos lo tiene para otros Efectivamente, sí Está bien Pico taladro, ¿no? Puta madre Sí, sí, sí Pico taladro Mira, ahora no la hace Ahora no la hace Ay, Dios mío Ahora no la hace Y a ver qué hace este Cacturne ¿Nos va a atacar? Ok Sí, lo va a hacer A ver Es muy eficaz Descanso Joder, loco ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué es esto, tío? ¿Quién es este hombre? Bueno, da igual Dos picos taladros Sí, ahora dos picos taladros Porque se va a dormir Sí, ya está El descanso siempre Siempre está dos turnos dormidos Siempre Vale, vale Perfecto Pues ya está Uno menos, venga Uno menos Vamos, chat Vamos Lo tenemos Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Flying, flying Flying Dormido como un tronco Pico taladro Y pa tu casa Venga, va Lo tenemos A ver qué va a salir ahí Si no sé quién es Te lo comento, eh Vale Muy eficaz Vale, perfecto Golpe crítico cuando no es necesario Siempre Bueno Un clásico en mi canal, amigos Es exagerado Vale Enviará a... ¿Quién es? ¿Reyis? ¿Quién es? ¿Reyis? ¿Reyis? ¿Hielo? La puta ¿Reyis es legendario? ¿Es legendario? De tipo hielo Sí ¿De tipo hielo? Sí ¿Es lento? Sí Pero es legendario ¿Le damos a Enevid? ¿O qué? Pues no sé Duda No sé Tengo dudas Complicado Porque... No lo sé Bueno A ver O Dragonite con Envite Igneo Pero no la estamos jugando Porque como nos dio una hostia ¿No? Yo creo que Dragonite Con Envite Igneo Es una hostia Pero creo que... ¿Y es más rápido? Yo creo que más rápido Dragonite Yo creo, eh Quiero creer que sí Mmm... En Enevid Es que tiene muy poca defensa Vale, vale, venga Y no tiene nada Entonces... ¿O nos la jugamos? ¿Nos la jugamos al Envite? Ok ¿No la podemos jugar al Envite? O podemos tirar de Hozan Y bueno Surf Poco a poco le dormimos Tal Eh... Venga Pues venga Vale, vale, vale Mantenemos Mantenemos Sí, venga, va Me parece bien Mantenemos Vamos a ver qué Mantenemos Cuidado aquí al amigo Venga, pues un... Espora loque Espora Vale ¿Y a Surf no lo bajamos? ¿Crees? Pues adelante Yo creo que a Surf Es que no sé si hay más defensa especial O físico Creo que es más físico que especial Entonces creo que el Surf Le va a quitar Al menos un cuarto Surf, ¿no? Sí, sí Venga, va Vamos a probar A ver cuánto le quita Vale Deja que elija una Vale, yo elijo Uff 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 Martillazo Uff Martillazo ¿Qué tipo era? Agua Agua Pues nada Otro es porita Vamos a mantener De momento Porque además Si tiene un ataque de agua Pues uno que nos hemos quitado Que no nos va a hacer un cagaro Sí, sí, sí Este Pokémon es jodido Que sea Pues ir a lo seguro Gente Que hay cero vidas Lo que hay Probamos con otro ataque Esa es mi duda Podríamos No te voy a decir nada Es que la gente está pesada Vale, vale, vale Pues Pues venga Surf Surf Seguimos Surf Vamos gente Oh Dios mío Otra vez Se despertó Pero ¿qué le pasa? Cago en la puta Eso hace que el siguiente ataque Posiblemente sea crítico Vale, pero tiene uno de agua Vale, pues a la espora Jugando a la ratilla Me gusta Vale La fue una rata Era el impostor yo Te imaginas Surf, surf Venga, adelante Surf Vamos a ello, gente Es que hay que jugar Poco agresivo, gente Que hay cero vidas Es que es un tema Es un tema jodido Tema jodido, sí Mira, no se ha despertado ya Surf, venga Aprovechando Poco a poco Poco a poco A ver Si quedaran 20 vidas, chicos Sacrificamos alguno ahí A ver El problema de las esporas Es que va a ser un problema De cara a Liga Pokémon Porque la Liga Pokémon Son todos los combates seguidos Y entonces Tengo aethers Pero no tantos Sí, venga Otro surf por ahí Y ya está hecho Vale Sin riesgos, amigos Me gusta, me gusta Gigi Una persona que Bueno, es una persona Que no entró Cuidado Bueno Venga Surf Sin riesgo Una persona que no entró En la Guerra Mundial Chicos No le gusta el riesgo No, no, no No me van los riegos No le gusta el riesgo No, no, no Está bien Venga, va Quedan dos Quedan dos, gente Venga, vamos Mil cemunos de experiencia Solrock Solrock Vale Sí que cambiamos Roca Psíquico es esto Pues vamos a A ver Iker, ¿no? Tranquilamente O Porque Poliwrath Es Lucha Psíquico Lucha se lleva mal ¿No? Sí, pero Puede que no tenga ningún ataque tipo psíquico ¿Eh? ¿Y qué tenemos que sea más efectivo Contra ello? Pues mira, a ver Tenemos Megagotar de Folanos ¿Vale? Sí, pero eso está flojillo De Hozan Y planta feroz de Carloloco Planta feroz Pues venga Sacamos a Dragonair No Me parece No ¿No? No ¿Seguro? No te puedo dejar hacer eso Porque planta feroz es como el hiperrayo de tipo planta Estaría dos turnos descansado Y lo mismo El solro que se tiene Algo contra el Carloloco ¿No lo fuma de una? No, seguro Planta feroz es especial Y Los datos 115 Podemos probar Pero yo creo que no lo mata Pero si quieres que hacer eso Lo hacemos No, no, no Yo te consulto Pues Venga Venos Podemos también sacar a Carloloco Y que haga Megacuerno Que también es Bueno, es neutro Porque es roca, ¿no? Es neutro No, no, no Venga Venosur Venosur Seguimos con Venosur Que está volando Que está volando Me gusta Venga Vamos a ver Y tiramos surf Tiramos espora primero, ¿no? No, tiramos surf Vamos a dar un poquito de Vamos a tirar de surf Ojo, ojo Como palmes ahora No será mi culpa No será Ojo Ustia, ¿eh? Esto es súper eficaz, ¿eh? Cuidado Vene, vene, vene Vene, vene No me jodas ¡No! ¡No! Con espora esto no hubiera pasado, ¿eh? Con espora esto no hubiera pasado, amigo Pues otro surf, venga Te la ha jugado Te dije que no te la jugaras, amigo ¿Surf? Sí, sí, sí Surf No te la tenías que haber jugado Hubiera sido la hostia Hubiera sido la hostia Bueno, ahora cambiamos por lo que sea, ¿vale? No hay que ver lo que... Casi me da un ataque, tío Casi me da un ataque al corazón Tengo un serio Se me ha parado Tengo un paro cardíaco, ¿eh? Vale, a ver, a ver qué saca Ojo, ojo Gente No me hace caso Camerú Este era fuego, ¿no? Era el... 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 El volcán ese Volcán ese Vale, pues ahora sí Podemos sacar Es fuego roca ¿Fuego roca? Fuego roca Bueno, yo te dejo aquí lo que hay Ah, no Es que Iker no tiene nada de agua No, Iker no tiene agua Claro, es que Venusaur ahora mismo lo tenemos pelado ¿Y Alan qué tenía? Alan tiene... Esto Y va... Es fuego roca Fuego roca ¿No? No lo sé Creo que sí Hostias, ahora estoy confundido, ¿eh? Efectivamente Roca tierra, perdón Roca tierra No, fuego, fuego tierra Fuego tierra O sea, que algo de planta también... Bueno, no Es neutro Fuego tierra, claro Sería neutro ¿Y no tenemos nada de agua? ¿Qué hay de agua? El surf de Venusaur Sí Pero ya no la podemos jugar Pues sí ¿Tú crees que le ha matado un golpe? ¿De surf? Sí Yo te veo muy arriba, compañero Te veo arribísima O sea, somos... O sea, es fuego tierra O sea, si le damos Es por cuatro Es por cuatro Pues... Pero puede tener robustez, ¿no? Imagínate esas Imagínate que tiene robustez Yo no me la jugaría Vale, pues venga, ¿qué sacamos? Pues... Yo creo que sobre la mesa Esta es la mejor jugada Pero también es la más arriesgada Tiene riego Vale, ¿qué sacamos? Vamos a pensarlo ¿El Cameru tiene esfera oral? Me están diciendo No sé Eh... Carloco tiene buenas defensas, ¿no? Carloco va bien Lo que pasa es que Como le hago un ataque tipo hielo Pues va mal Pero bueno Es que tiene una mierda, en verdad O sea, bueno Mega Cuerno es poco eficaz Enviteigno es poco eficaz Planta Feroz es poco eficaz Es que no tiene nada No tiene nada contra este bicho, ¿eh? Vale A ver, lo digo por sacar algo Que tenga el menor defensa Así que nos aguante un poquito, ¿no? Bueno, tenemos a siete Gafolanos Que su perdiente quita sí o sí Mitad de vida Y luego podemos ir poco a poco Con Bozarrón Venga, pues La probamos, venga Posiblemente sea el más safe Pero bueno, tú eliges Y me va el safe Venga, vamos Que no se joda la liga Por un mierda Pokémon Y que no la jodemos con un surf Ay, Dios mío A ver A ver qué mierdas tiene este señor Uf, el 50 es el último, ¿no? Ni es en la manga Cuidado ¿Es el último Pokémon? Eh, sí, sí, sí Es el último, ¿no? Sí, yo creo que sí Nevada tiene Tiene Nevada ¿De qué me estás hablando? Vale, pues Pues su perdiente, ¿no? Su perdiente Vamos a ello Son más rápidos Lo falla, puta madre Bien Danza lluvia Danza lluvia Esto nos viene mejor Que el granizo, en verdad Pues Pues estupendo Sí, sí, muy majo El Cameroon este Bien, me gusta Su perdiente Vale, ahí está Mitad de vida A ver Eh, puf Un poco menos No, no Ha sido mitad de vida O sea, ese ataque siempre quita la mitad de los pesas del usuario Ah, vale, vale Pues dale Pues que se coma otro Dientecito de los ricos No, pero otro es la mitad de la vida que tiene ya Ah, la mitad de lo que tiene Claro, la mitad de la mitad O sea, es un ataque que nunca mata, ¿sabes? Eh, fue... ¿Es fuego-tierra? No O vengan bozarrón Vamos, vamos bajándole Me sirve, yo creo A ver Cuidado Ojo, bien Vaya cidra Vale Cometa Draco Esto nos va a hacer daño Pero no sé exactamente cuánto Cuidado, eh Eh, bueno Encima le baja el ataque especial Si comenta Draco hubiese matado al Dragonite, yo creo, eh Uff Pues menos mal Pues menos mal Menos mal Que nos hemos sacado Vale, pues ahora, eh Pues nada, bozarrón Sí, yo creo que otro bozarrón está bien Uff Hostia, chaval El Dragonite teniendo miedo ahora mismo Cuidado Y otro más y ya está Cambia fuerza Esto creo que... ¿Nos ha bajado el ataque especial con eso? Todos los cambios de ataque Y ataque especial Qué cabrón, ¿no? Hostia Hola, hola Pero yo creo que le matamos, ¿no? Eh... O podemos cambiar a golpe, cárate Pues... Le metemos golpe, cárate por si acaso Porque nos ha bajado el ataque especial Eh... Lo que tú digas Venga, golpe, cárate Sinceramente no sé No sé qué es mejor, eh Vale No me jodas No me jodas Restaurar todo Qué cabrón Esto es un problema ya, eh Vale Hostias A ver, sabemos todos sus ataques ahora mismo Nos va a atacar con... Con Dragón Solo Tiene un ataque ofensivo Que es tipo Dragón Sí Le podemos... Le podemos bajar con otro más rápido Yo... Sinceramente no tengo ni idea de lo que hacer Eh... 69 menos 6 ¿Cuánto me ha quitado aquí? Eh... 63 63 63 por 2 es 126 Estamos a tiro de crítico, eh Pues si quieres Pues si quieres Yo a lo mejor cambiaría Sabiendo que ya Tiene ataque de Dragón Podemos cambiar algo Que... 96 defensa especial 61 116 No... Cometa Dragón es especial, ¿no? Es especial, sí Pues algo que tenga buena defensa especial Eh... Eh... Poli-Roth O venga Pero es que Poli-Roth no tiene nada No tiene nada Poli-Roth Contaste, tío Es que no sé qué hacer aquí Estoy un poco bloqueado Nos podemos... Ah, no, no No podemos hacerlo Te iba a decir Hacer Danza a Dragón Pero no Nos va a cambiar la fuerza A ver Yo creo que si no hace crítico Ganamos Pero puede hacernos crítico, eh Vale, pues espérate Vamos a... Ponemos a Poli Si cambia Poli-Roth Mmm... Nos va a hacer el ataque este Se va a bajar Y luego va a hacer Cambia fuerza igual ¿Sabes? Pero Poli-Roth Le da igual El... 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 Porque va a ir físico Con Psicocorte Le da igual, sí ¿No? Cambiamos a Alan Sí, sí, sí Venga A ver, es que el otro Si nos baja el ataque especial Vamos a tardar un... Un siglo en matarle, ¿no? Yo creo que... No, no Psicocorte Psicocorte No sé lo que hace el Psicocorte La verdad No sé cuánto puede quitar Vale, vamos a meterle un Psicocorte Venga Si total Vamos con poco riesgo Porque va a meter un Cometa Draco Ha metido... Ha hecho Danza Lluvia, tío No nos ha atacado Vale Psicocorte, Danza Dragón No, no, no A Danza Dragón no Porque nos va a cambiar la fuerza Y nos... Bueno Nos da igual realmente Pero venga Psicocorte Vamos a ver qué hace Vale, pues... A ver cuánto nos quita eso ¿Qué nos ha criticado, por favor? La puta Estamos bien, eh Estamos bien, estamos bien Yo creo que estamos bien Bueno, yo seguiría con Psicocorte A ver si no lo funamos Y nos estamos jurando Hasta luego Psicocorte Amigo Está bien ¿Me la has quitado o qué? Let's go Está hecho, está hecho Otro, otro y fuera Vale, otro Cambia fuerza Nos da igual Nos da igual, nos da igual Y ya está Otro, otro Psicocorte Y nos curamos con la cura lluvia, tío Psicocorte Vamos Vamos Tenemos calle victoria, chicos Y liga Pokémon Let's go Hemos jugado safe, amigo Madre mía, chicos GG Me sirve, sí, señor GG, GG Bien, bien Vamos, ya Madre mía Y encima se ha curado, eh Con la lluvia, eh Se ha curado con la lluvia, tío Tenía habilidad de que se curaba con la lluvia, tío Buenísimo Al final no se ha venido de lujo Madre Madre de Dios Madre de Dios Vale Vamos a hacer la apertura de cartas Vamos, vamos Apertura de cartas Estamos buscando un Pikachu gordo Un Pikachu gordo Pikachu gordo, venga Pikachu gordo, arco iris A ver si sale Vamos para allá Venga, 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 gente Uh A ver Madre mía Hostias, hostias Uf Qué tensión tengo Tengo que abrir cosas me puede, tío Unboxing de la vida Cualquier cosa que se pueda abrir Me puede, tío Vale, esto es el código Para ellos Let's go Vamos Ay Venga, energía Let's go Hitmon top ¿Te lo conoces? Bastante top Guapísimo Insignia de héroes Vaya pedazo de mierda Sácame pokémons ahí Energía Madre mía Trubis ¡Hala, mola! Está guapo Bueno Wismur Ojo Yo es que me fijo en el arte, tío Me molan mucho Cuidado, eh La piscina llena de lloros Después de perder contra ti el combate Cuidado Rock Roof Voltorb Este mola porque es como un bodegón, eh En serio, está guapo Nincada Oh, mi Pokémon favorito es Shedinja, tío La evolución del Nincada ¿En serio? ¿Shedinja es tu Pokémon favorito? Me flipa Es uno de los gemas me flipa Hostia puta Ahora es con la reverse Shedot Hola, cómo mola, tío El tipo blanda, eh Está guapo, está guapo Y la carta rara Que es... ¡Hostia! Es Snorlax holográfico, chaval Hostia, top, top Pero top de verdad, eh Hostia, si el dibujo está guapísimo ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, chaval! El Snorlax, eh De la primera generación Es de lo más top, amigo Hostia, señor ¡Qué guapo! Mola, mola Guárdalo en funda Ponle doble funda a eso Para 10.000 pavos Si es un 10, eh Cuidado, eh Qué hijo de puta es Qué hijo de puta Bueno, Marita Que vaya muy bien, loquete Mucha suerte con la liga Y un abrazo para todo el chat Venga, gente, animándome A tope, a tope, a tope Venga, Folita Venga, Gona Muchas gracias por pasarte Chao, chao, chao Vale Amigos y amigas Layout El Gona controla es piloto